Se viene la gran fiesta del jubilado, el almuerzo baile, domingo 1 de octubre, justamente iniciando el octubre patronal de El Tío, tendrá no sólo la consigna de que se van a reunir en El Tío los centros de jubilados de toda la región, sino que también es para vivir la gran fiesta y el gran presente que tiene el centro de jubilados y pensionados de El Tío. Hablamos con su actual presidente, con María Celia Sánchez, nos adelanta lo que se viene para octubre, fiesta del jubilado en El Tío. Octubre se viene con la fiesta del jubilado, Celia, ya hay fecha confirmada. Sí, sí, Federico. Realmente hay mucha expectativa con esta fiesta, hace rato que estamos tras de esa fecha, es la única que disponíamos porque en los sorteos que se hace a principio de año, cuando nos juntamos todos los centros de jubilados, nos fue dada esa fecha. Así que bueno, gracias a Dios hemos tenido suerte y para el domingo 1 de octubre se realizará la fiesta del jubilado aquí en El Tío, en las instalaciones del Trébol Basket Club. ¿Quién va a tener esa fiesta, Celia? ¿Quién será el servicio, el show? Contanos un poquito. El servicio va a ser el mismo de todos los años, va a estar Alberto Avenatti, que es muy buen servicio, como todos ya lo conocen, realmente nos ofrece lo mejor, un menú espectacular, que no falta nada, siempre la gente, no hemos tenido más que felicitaciones, la gente que ha venido a visitarnos y acompañarnos en estas fiestas, así que realmente lo hemos vuelto a contratar y bueno, va a estar amenizado con el grupo Los Puglies, los mismos que estuvieron el año pasado también, que es un conjunto muy bueno, un grupo muy bueno para la gente grande. Hay un calendario muy lindo de los jubilados, por esa razón, octubre está relacionado con la localidad. Sí, 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 realmente es así, vamos a ver, realmente vamos a empezar, seríamos que vamos a dar inicio a los festejos patronales, Federico. Es una linda iniciativa, costo de tarjeta y ya está habilitada la venta. Sí, 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 la tarjeta va a salir 7.500 pesos, con bebida incluida, y bueno, también quiero acotar que vamos a entregar un número en la entrada para algunos sorteos que vamos a realizar, como para obsequiarles algo a la gente que nos visita. ¿Cómo ha sido este año para el Centro de Jubilados? La verdad que a pesar de toda esta situación bastante complicada, la situación económica, hemos logrado culminar con la obra de realizar la campana y chimenea de los asadores, que era bastante lo que requería, pero bueno, lo hemos logrado y justamente hoy ya nos fue entregada la obra, así que realmente estamos muy contentos porque lo necesitamos para poder hacer y ofrecerle a la gente la comodidad que merece, ¿no es cierto? La invitación, Celia, para toda la región para que se venga el tío el domingo 1 de octubre. Exactamente, están todos invitados, la gente de nuestra localidad, que es la gente linda que siempre nos acompaña, e invitamos a todas las localidades vecinas y bueno, de que estén presentes, que lo vamos a pasar muy bien como todos los años. ¿A qué número de teléfono la región puede llamar para reservar tarjetas? Bueno, al 3576-1546-1367. Fiesta del jubilado, con la firme intención de pasarla de lo mejor. Exactamente, y este año ya estamos cumpliendo 46 años el centro de jubilados, así que pronto ya vamos a cumplir las bodas de oro, así que estamos contentos, por eso lo tenemos que festejar todos los años. Y hablando de eso, justamente, cuota societaria para aquel jubilado que quiera incorporarse siempre está abierto. Sí, sí, la cuota societaria es de 400 pesos por mes. Y siempre brindando servicios. Sí, todos los servicios, tenemos servicios de pedicuría, también tenemos los talleres de yoga, gimnasia, de memoria, folclore, así que bajo la coordinación de ayer en bono. Y ahora vamos a implementar, a partir quizás de las semanas que viene, justamente ayer me confirmaron de PAMI, por medio del plan Buen Vivir, vamos a incorporar belleza para manos y pies, y también toda clase de masajes orientales, de todo un poco, Federico, reflexología, toda clase de masajes para el cuerpo que le hace bien al jubilado. Así que eso es algo que lo vamos a implementar, y está dentro de lo que es la cuota societaria, así que cada vez le brindamos más servicios al jubilado. Ser presidenta del centro, ¿se disfruta, Celia? Sí, realmente, a mí me gusta, cuento con un grupo de gente maravillosa, somos muy unidos, yo creo que todo nos sale bien porque tenemos mucha unidad en esta comisión. Y bueno, y tengo una gran secretaria también, Betty, que bueno, ella cumple y realiza las cosas como corresponde, así que bueno, estoy muy feliz de ocupar este lugar. Bueno, solo queda invitar a la gente de la región, primero de octubre a El Tío. Exactamente, quedan todos invitados para el domingo primero de octubre, dos y treinta horas, en el Trébol Basquet Club.